Que honor a quien honor merece, la verdad es que de los cuatro, el que tiene mejor tino es Carlos y hoy lo demostró. Felicidades, Carlos, muy rifado, lo hiciste muy bien, yo te felicito y yo te perdono. Ah, ya, ¿por qué no se...? Ya, a ver, ven, pídense disculpas aquí conmigo. Todos la riegan a veces. Yo le ofrezco disculpas a ella y también a ti Alejandra si les erís sus sentimientos, sorry. No fue así de mala leche, fue un momento de calentura y de corazón. Les ofrezco disculpas a las dos. Va, porque mira, si enojados hacemos esto, imagínate, contentos, papaloy, te aceptamos su disculpa. Abrácense. Venga, 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 venga. No me place tanto, no me place tanto. Echense perfume, pa. Bueno, comediantes, por favor, a ver si ya en la aldea, porque están salvados, les cambia la actitud, se comunican, se perdonan de verdad y se hacen aún más fuertes. Sí. Felicidades, felicidades. Gracias. Vale, porra. Una, dos, tres, comandiantes. Venga. Eso, comandiantes, vayan a disfrutar de la aldea. Vamos a la aldea. Oh, oh, oh.